El sonido de los tambores, el de las gaitas, una multitud festiva acoge en Belén al custodio de Tierra Santa. La jornada en la que comienza la espera de la Navidad viene marcada por gestos importantes. Se abren las puertas del muro para dejar pasar un largo convoy de coches. El custodio avanza a pie con dificultad entre la gente, llevando por las calles de la ciudad el fragmento de reliquia del pesebre, llegado pocos días antes de Roma. Es una gran fiesta en Belén. Son siempre momentos en los que los cristianos locales quieren celebrar tanto como puedan para expresar la alegría de esta venida de Jesús en nuestra tierra, en nuestra parroquia y en nuestros corazones. Es una fiesta y la fe de la gente está muy viva y es practicada. El hecho de que una parte del pesebre haya vuelto aquí a Tierra Santa ha sido un acontecimiento importante que todos esperaban. La reliquia regresa por un momento a la Gruta de la Natividad. Se enciende la primera vela del Adviento. En este periodo de Adviento y de Navidad, Belén está de fiesta durante dos meses. A pesar de la situación política y de las dificultades económicas, la Navidad da vida, da esperanza y alegría. En la Basílica de la Natividad, en este día especial, hay también grupos de jóvenes europeos para una experiencia de algunos días, junto a sus compañeros que viven en diferentes ciudades de Tierra Santa. Como persona que vive aquí en Tierra Santa, una tierra que cada día llora a causa de la situación política, no hay nada por lo que oremos más que por la paz. A través de su experiencia, su testimonio, volvemos también nosotros a las raíces de nuestra fe. Compartir el primer domingo de Adviento aquí en Belén supone una emoción realmente fuerte. Nos recuerda la esperanza, que es la base de nuestra fe. ¡Suscríbete al canal!